Meganoticias Salina Cruz con Coni Baigorria Muchísimas gracias a nuestros compañeros de Meganoticias, bueno de todos los estados de la república por la información, si a usted le parece bien, vámonos de lleno con lo local Meganoticias Salina Cruz con todo lo acontecido este lunes 22 de enero, si me lo permite, vámonos también de lleno con el tema de esta noche porque está interesante el asunto, pese a la existencia de leyes y de acuerdos, usted sabe muy bien que bueno el sector transportista domina, domina de repente el corporativismo, se cierran las opciones a diferentes modalidades hay corrupción, hay omisión y bueno de repente los más afectados seguramente los usuarios de esto vamos a platicar aquí en Meganoticias El tema para los delegados de paz sigue siendo un tema hasta cierto punto de riesgo y es que hoy amarraron y retuvieron a un servidor público en un bloqueo carretero del Istmo de Tehuantepec concretamente en reforma de Pineda al exigir la destitución del presidente municipal La caravana migrante, el éxodo de la pobreza avanzando lentamente con mucha dificultad del Istmo hacia la capital oaxaqueña, el tránsito vehicular ha afectado en varios tramos concretamente carretera federal 190 Largas filas en las oficinas del Instituto Nacional Electoral, bueno en toda la República de repente nosotros los mexicanos dejamos todo al último y es que hoy es la fecha límite para la actualización de este importante documento El tema del cual estamos platicando esta noche no solamente es en Oaxaca, déjenme decirle, bueno el pulpo, este bastión que controla el transporte, desde luego que cada entidad tiene su particularidad pero en el estado de Oaxaca desde luego pues que se impiden rutas, que se impiden nuevas modalidades del transporte, unos tienen mayores ganancias que otras y bueno particularmente cuando hay crisis como la que tenemos en este momento de los migrantes, vamos a ver la siguiente información Que esta es una práctica monopólica porque sabemos que la empresa ADO únicamente lo hace porque cuenta ahorita o en esos momentos pues con esa competencia de las otras empresas locales Así lo señaló el presidente de la Alianza del Autotransporte Federal de la región del Istmo de Tehuantepec quien se quejó del monopolio del servicio de pasaje al que estaba incurriendo la empresa ADO en la prestación del servicio para los miles de migrantes que llegaban a la ciudad de Juchitán, Oaxaca Durante el tiempo de operación del centro de movilidad migratoria en esta ciudad el gobierno del estado reportó que se transportó a 181.462 migrantes Sin embargo, la empresa Autotransporte Sismeños también ha sido señalada por tener el monopolio del transporte en el tramo de Juchitán a Salina Cruz A pesar de la apertura para otras empresas, esta línea tiene el control de esta ruta pasando por Tehuantepec La encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el 2020 concluyó que 52.1% de la población laboral y 73% de los estudiantes en Oaxaca se transportaban en autobuses, camionetas y taxis Esto es aprovechado por las empresas instaladas y por diversos medios han impedido la instalación de nuevas líneas camioneras incurriendo en la ilegalidad del monopolio en algunos casos apoyados por autoridades municipales que le niegan los permisos a las empresas para instalarse La ley de competencia económica vigente en México prohíbe la existencia de monopolios en el país Esto lo establece el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que señala que en materia de libre concurrencia, competencia económica, monopolios, prácticas monopólicas y concentraciones es de orden público e interés social, aplicable a toda el área de actividad económica y de observancia general de la República El Servicio de Transporte Federal de Pasaje es el principal medio de transporte público entre ciudades de México En el 2017 movilizó al 95.8% de los pasajeros del transporte público y representó el 2.1% del PIB En lo que respecta al transporte en movilidad de Urbans, las empresas se disputan el pasaje y se agruparon para evitar el ingreso de nuevas líneas al considerar que podrían representar una competencia desleal como lo ocurrido en Santo Domingo, Tehuantepec donde en el mes de junio del año pasado se manifestaron por la apertura de nuevas rutas 9.71-112-1300, la línea que usted conoce, Whatsapp de Meganoticias Salina Cruz ¿Cómo le va? ¿Le gustaría tener mucho más alternativas de transporte carretero? ¿Le gustaría, por ejemplo, nuevas modalidades de acuerdo a lo que su municipio o su comunidad requiere? Llame y opine, porque la verdad es que ¿qué tanto necesita el Istmo de Tehuantepec renovar el transporte? Si consideramos que tenemos, bueno, pues ya un desarrollo con el corredor interoceánico Ahora, ¿qué dicen los y las legisladoras del Estado de Oaxaca? Vamos a entrar al aire en unos minutos con la diputada Lisbeth Concha Ojeda para ampliar un poquito más el tema Bienvenida, diputada Lisbeth ¿Considera usted que es necesaria la atención al transporte federal ante una ruta migratoria que, por cierto, ya es permanente? Yo creo que falta mucho por hacer no nada más para proteger los derechos humanos de los migrantes sino también garantizar a las y los oaxaqueños el tema de los servicios públicos porque ahora están a disposición también de los migrantes que están, pues ahorita el Instituto Nacional de Oaxaca que les iba a dar el tema de movilidad y que los camiones y sabemos que eso también ha generado conflictos no nada más porque no han sido suficientes algunos siguen a pie sino también, pues, la limitante y el uso también para las y los oaxaqueños Totalmente, la limitante para las y los oaxaqueños que de repente, bueno, pues, ante el desorden en Lisbeth vemos que no hay control de tarifas los operativos son para unos cuantos para otros más las ganancias y los usuarios, pues, ahí van como dicen, entre los pies de los intereses ¿Cómo lo ves? Así es, fíjate que ahorita también lo vamos a abordar si quieres vamos a meterlo robustecer este exhorto que incluya también poner una tarifa fija regular lo que está sucediendo con el transporte con toda esta movilidad federal como bien lo estás diciendo y poder tener una reunión coordinada con las empresas privadas y obviamente que sea equitativo ¿No? Yo creo que eso es lo más importante y, pues, lo vamos a complementar en el exhorto que voy a presentar el día miércoles por supuesto te lo haré llegar y estaré al pendiente de que también nos den una respuesta que por lo menos se vea la intención de solucionar y que vayan, se acerquen y hagan una reunión de coordinación para poder establecer todas estas acciones y estrategias pues para poder regular toda esta situación en el transporte Sí, cuando menos que quede la intención bien lo dices, diputada porque acabamos de ver las comparecencias y poco se habla de la problemática real que hay en el Istmo de Tehuantepec el transporte y la crisis migratoria pero lo que sí se habla es que ya tenemos un corredor interoceánico ¿No? pero con ciertos candados es decir, no se abre a nuevos empresarios del transporte la posibilidad de trabajar en esta región Teníamos que ser no nada más testimoniales sino partícipes de este gran desarrollo de una manera equitativa inclusive en varias cosas de contrataciones nosotros estuvimos hablando que fuera preferencial al tema local a garantizar la participación y la competencia justa cosa que no estamos viendo en este gobierno que sí está siendo limitado por sus afectos por sus relaciones y que nosotros desde el Congreso del Estado tenemos que observar la equitativa participación de todas y todos los oaxaqueños empresarios y que quieran ¿No? que pueda ser equitativo entonces yo aquí hago un llamado también al gobierno del Estado observar a limitarse a que estén pues ahora sí que favoreciendo por otros intereses nada más a algunas empresas algunos empresarios o inclusive hasta algunas asociaciones ¿No? Entonces yo creo que es importante hacer este llamado al gobierno del Estado Sí ojalá que así sea y bueno esto hablando gracias diputada muy buenas noches hablando específicamente de la alianza del transporte federal pero qué pasa con las modalidades del transporte local cuáles son las necesidades que tenemos como ciudadanos ha habido un crecimiento exponencial y bueno el tema ahí lo dejamos desde luego que seguiremos abriendo estas discusiones en próximas semanas mientras tanto ¿Qué le parece las locales? Ciudadanos de Reforma de Pineda activaron un bloqueo carretero sobre la carretera Panamericana en el tramo Miltepec para exigir la revocación del presidente municipal José Méndez al señalar ejercer violencia de género así como falta de obras públicas pero bueno esta revocación de mandato que fue una de las primicias del presidente López Obrador la verdad es que no se cumple cuando la ciudadanía levanta la voz no es escuchada entonces tuvieron que retener a un delegado de paz allá en Matías Romero Enrique Martínez Vázquez cuando intentaba ofrecerles un diálogo y buscar la solución el servidor público fue amarrado a una silla y ahí se quedó durante varias horas lamentablemente también le informo este 22 de enero es el último día para el registro del padrón electoral y todos los trámites de actualización con las credenciales para votar del INE en todos los módulos por tal motivo bueno Ciudad XTPEC y Salina Cruz estarán abiertos ¿no? hasta las 12 de la noche todavía a tiempo en este momento si usted quiere acudir a efecto de solicitar trámites quedando solamente después del 22 de enero el servicio de reposición de credenciales por robo o extravío un trabajador obrero lamentablemente que realizaba sus actividades dentro de la estación del ferrocarril en Salina Cruz quedó lesionado cayó dentro de una de las obras los hechos se dieron alrededor de las 11 de la mañana en estas instalaciones el trabajador identificado como José de 41 años de edad fue auxiliado por sus compañeros posteriormente atendido por los servicios de emergencia para llevarlo a un hospital iniciando la semana desde luego con las protestas organizaciones sociales marchan en la capital exigieron justicia por la ola de inseguridad y sobre todo los asesinatos ya no hagas filas para pagar mejor descarga Mega Cable App actualiza tus datos consulta tu saldo descarga tus estados de cuenta y contrata servicios de una forma fácil y rápida descárgala en tu celular ahora mismo Mega Cable App y ahora también puedes pagar en el apartado mi cuenta en Mega.mx este programa es presentado por Hola Metro Carrier alianza que comunica éxito y como todos los lunes desde luego la editorial de Mega Noticias a continuación Más allá del proceso electoral cada uno de nosotros tiene que evaluar si vivimos mejor si el sistema de salud es el que queremos si la educación forma personas capaces si nosotros nuestros niños nuestros padres están más seguros en las calles tenemos que formar una postura y tomar decisiones para definir si el rumbo del país es el correcto la clase política vive de promesas eternas y sin cumplir viven de las campañas y ahora se han asegurado de distorsionar la realidad con un discurso que no corresponde a lo que vivimos la desinformación mentiras polarización y el olvido son las armas de los malos gobiernos nos ponen en alto riesgo por sus agendas ocultas para apropiarse de las instituciones con iniciativas truculentas y que buscan pasar por encima de la ley y la constitución a algunos les incomoda la democracia mexicana hay quienes solo buscan perpetuarse en el ejercicio del poder la solución parece simple pero no por eso sencilla definamos si queremos ser parte del grupo de personas utilizadas manipuladas con desinformación y propaganda más no beneficiadas y votemos no en holasco desde luego que la interacción con la ciudadanía hablando de temas tan sensibles como es la necesidad de transporte será importante te escucho bienvenido buenas noches muchas gracias ya tenemos los comentarios de la población con respecto a este tema y están comentando la situación que están atravesando y lo que opinan relacionado a todo ello algunos de los comentarios el transporte público en Oaxaca está en el abandono sus unidades viejas y sin mantenimiento ahí están los accidentes con los migrantes una tragedia claro que es un negocio opina la población es como la venta de plazas o tienes mucho dinero o haces algún favor político para quedarte con ella quien no quisiera una concesión hay muchos en el tema del transporte público pero todos viejos porque no las han cambiado ni defensa ni asientos tan inservibles estas unidades sigue sin invertirse en el transporte público coopera en nuestra entidad estos son algunos de los comentarios de la población con respecto a este tema pero usted sabe cuántas concesiones se tienen entregadas oficialmente en el estado de Oaxaca desde cuándo están operando cuáles fueron los gobiernos que más concesiones entregaron a estas unidades y por qué ya no se han renovado veamos la siguiente información El transporte público es fundamental para el desarrollo económico social de una población la infraestructura de transporte conecta a la población con sus lugares de trabajo centros educativos recreativos y de salud entre otros de ahí su importancia ante ello ¿cuál es la condición que mantiene ese sector en Oaxaca? Tenemos un padrón de más de 45 mil concesiones de estas 7 de cada 10 son de transporte clínico individual que puede ser taxi o mototaxi y más o menos nosotros tenemos un estimado que existen 20% más de las concesiones que se necesitan para operar el transporte De acuerdo a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte al cierre del 2022 se tenían 45 mil 186 concesiones las cuales fueron entregadas desde 1952 al 2016 5 mil 332 concesiones hasta 1998 15 mil 713 hasta el 2004 12 mil 205 al cierre del 2010 y finalmente 11 mil 936 concesiones por Sevitra al 2016 las cuales por disposiciones legales se han mantenido con el fin de no saturar el servicio Por modalidades el taxi es el servicio que más concesiones mantiene en la entidad 21 mil 646 el 48% de todo el estado seguido de los mototaxis con 13 mil 441 mientras que las unidades de gran capacidad son mínimas 272 concesiones de servicio de pasajeros y 81 de urbanos La excesiva circulación de vehículos de baja capacidad da como consecuencia la saturación de vialidades exceso de velocidad de recorridos y guerra por el pasaje así como largo tiempo de espera en paraderos Está incontrolable la manera de que manejan los urbanos más que nada No respetan el semáforo sobre todo allá por Liverpool pues ahí es donde debería estar la autoridad De acuerdo a funcionarios estatales los valles centrales y el ismo son las regiones que concentran el 58% de las concesiones del transporte público sin mencionar el servicio irregular por lo que se revisará y limpiará el padrón que se está operando y las que no y así se podrá dar cobertura de transporte a zonas donde no se tiene o se necesita como el Papaloapan La Cañada Sierra Sur y Norte por lo que vale la pena cuestionarse si ahora se analiza un sobreconcesionamiento del 20% en el transporte público ¿por qué se otorgó? ¿beneficio político o falta de estrategia? Se espera que en el 2024 se dé esta limpia en el transporte público del estado de Oaxaca donde se dejará el monopolio y será llevado a las unidades o a las zonas donde más se requiera para el transporte público de nuestra entidad también se va a atacar el tema del transporte y regular todo esto lo van a realizar las autoridades del estado y se espera que se realice en buenos términos con esto regreso al estudio contigo Gracias a Noé Nolasco gracias a usted por sus mensajes ¿qué le parece? Tenemos información estatal lo sobresaliente de la entidad oaxaqueña Este lunes el lunes 22 de enero integrantes de la red estatal de víctimas Tomás Martínez regresaron nuevamente encabezan una marcha para exigir al gobierno del estado y a la fiscalía general de la entidad justicia por compañeros asesinados ellos participaron en diferentes organizaciones sociales usted los identifica movimiento de unificación y lucha triqui básicamente donde aseguran ya las cifras de ejecuciones son importantes partieron de la fuente de las ocho regiones hacia el zócalo capitalino donde lograron entablar un diálogo con representantes de la secretaría de gobierno por otro lado el gobernador del estado Salomón Jara Cruz anunció que la entidad será sede del campeonato mundial mini mosca de la federación internacional del boxeo digo para quienes son amantes de este deporte del 29 de enero y hasta el 16 de febrero se realizarán actividades deportivas como la revancha entre el mexicano Adrián el gatito curiel y el sudafricano Sibenati esto el 16 de febrero le estaremos dando suficiente difusión el evento se llevará a cabo en el auditorio Guelaguetza el mandatario estatal señaló que se invertirán alrededor de 6 millones de pesos para impulsar el deporte y básicamente en el estado de Oaxaca en cuanto a salud los servicios del estado informaron que al corte de la semana epidemiológica número 3 de este 2024 la ocupación hospitalaria por infecciones respiratorias agudas es del 12.2% de acuerdo a estas cifras la entidad está por debajo del 50% considerando el riesgo de acuerdo a los datos que se están dando a nivel nacional hospitales como el doctor Aurelio Valdivieso cuentan con un 40% de ocupación y ojalá que así se mantenga o disminuya la realidad es que mucha gente bueno está ya saliendo de estas infecciones y estos cuadros que nos ha dejado el invierno también le doy cuenta que hay 5 casos de COVID en todo el estado una defunción 4 en valles centrales y uno en la sierra Alex Orozco condiciones climatológicas para las próximas horas amigos que gusto saludarles aquí les tengo el pronóstico del tiempo para este martes y miren la región del Istmo en general son cielos despejados los que vamos a estar viendo durante buena parte del día semana en la que vamos a ver un aumento interesante en las temperaturas y yo le tengo el pronóstico preciso el que siempre hacemos para usted aquí en Meganoticias le cuento que en Tehuantepec el termómetro va a llegar a los 32 grados para Ixtepec verá usted los 34 aquí nosotros el viento tranquilo 15 kilómetros por hora la temperatura llegando a los 31 y conforme avancemos en la semana nos movemos en temperaturas que están entre los 30 y 32 vamos a tener más nubosidad a lo largo del jueves este es el pronóstico del tiempo de Meganoticias más de mil migrantes avanzan del Istmo de Tehuantepec hacia la capital oaxaqueña la carretera federal 190 bueno pues con complicaciones para el transporte de carga automovilistas y por supuesto para la movilidad de estas personas hay tres maneras muy sencillas de pagar tus servicios Megacable sin salir de casa llamando por teléfono al número en pantalla seleccionando la opción 2 a través de nuestra página web usando la opción de pagos en línea desde servicios en línea usando la Megacable app que puedes descargar de Apple Store o Google Play solo necesitas tu número de contrato a 10 dígitos y una tarjeta de crédito o débito Megacable te mantiene conectado este programa es presentado por la app de Meganoticias descárgala ya al cierre de este 2023 bueno pues mucho se ha hablado de la la función principal que tiene el Poder Judicial ¿cuántos miembros lo componen? ¿cómo se conforma? ¿qué es o cuál es la responsabilidad básica de este Poder Judicial? un especial de Meganoticias entre 2017 y 2022 el número de adolescentes privados de su libertad pasó de 562 a 1030 en total hay 3.413 procesados la mayoría en libertad violación sexual robo portación de armas y homicidio son los delitos más cometidos por menores pero también hay procesados por secuestro delincuencia organizada y trata de personas la subcultura de la violencia está creciendo y se pregunta uno bueno ¿dónde están los padres de familia? si estos hechos se están repitiendo con tanta frecuencia la sociedad y el Estado estamos fallando es importante aclarar que en México se consideran los menores como grupo vulnerable y más allá de reprimirlos se busca entender por qué delinquieron y reintegrarlos queremos prevenir evitar que este adolescente de adulto vuelva a cometer alguna otra conducta delictiva pero no queremos arruinarle su vida con un carácter represivo como es la característica en materia de adultos lo hacemos en atención a esta evolución que ha venido dándose a garantizar los derechos humanos de los adolescentes del total de menores procesados 83% creció con padres alcohólicos 31% con algún padre en prisión 26% con padres adictos y 4% fue invitado o obligado por uno de sus padres a cometer un delito las características del sistema son cuestionadas principalmente por las víctimas la madre de Norma un adolescente de 14 años que fue asesinada por una compañera en el Estado de México lamentó que la responsable tuviera una pena menor la vida de mi hija no cuesta 3 años porque esa asesina debató la vida de mi hija expertos consideran que se debe revisar la ley para garantizar la rehabilitación de los infractores y que en casos que amerite se les procese como adultos como ya ocurre en Estados Unidos de hecho ya los psiquiatras en Estados Unidos dicen que ya se puede catalogar a los niños menores de edad como antisociales como sociópatas solamente ese nomenclatura solo se le podía dar a un mayor de edad pero dadas las cosas que estamos viendo ahora ya los psiquiatras en Estados Unidos están buscando el diagnóstico para los menores de edad también aquí en Oaxaca bueno es importante recordar que a inicios de este año del 2024 por primera vez fue elegida con 21 votos a favor una mujer como magistrada presidenta precisamente de Poder Judicial en la entidad Bernice Ramírez Jiménez magistrada que encabeza este órgano de justicia y que además fue muy bien recibida porque se busca desde luego que también se trabaje con una perspectiva de género ante tantos delitos que se registran particularmente para las mujeres entre muchos otros más por supuesto y es momento de irnos contigo Noemí Jangos Voto por México ¿Qué tal las actividades de este fin de semana? En Oaxaca tenemos ya posicionamientos sobre las senadurías y obviamente que las senadurías no solamente se juegan en elecciones sino también en reelecciones y aquí es muy importante hacer notar por ejemplo una de las encuestadoras oaxaqueñas que vamos a aclarar que no tiene tanta validez porque uno se hacen redes sociales y dos porque su publicación no está avalada por el INE sin embargo vamos a plantear lo que dice Gershal Kopp respecto de una dupla que hace de Susana Hart por ejemplo con Bejani Robles Motoya y Susana Hart con Antonino Morales Toledo en la primera presentaría el 52.5% y en la segunda 51% en el supuesto de que las fórmulas quedarán en esos sentidos sobre todo para mayoría relativa en quinto lugar se queda Oscar Toral por Movimiento Ciudadano y bueno pues solo admite el 2.5% y el 2.1% en estas dos duplas que les acabo de comentar acuérdense que Susana Hart está descontenta con el asunto de que la sigue incluyendo en las encuestas telefónicas hacia la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez y obviamente que ella dice no voy para la presidencia voy para la senaduría me vuelvo a reelegir esto ya también ha quedado muy claro con la diputada federal de Morena Irma Juan Carlos que ha dicho que pues no hay una mujer con nombres y apellidos debe ser una mujer indígena y debe de mancharse los zapatos dice la diputada Irma Juan Carlos también hablemos de otras personas que tienen aspiraciones al Senado en el PRI por ejemplo Carmelita Ricardes Vela ya quedó en el último dictamen definitivo que hace la Comisión Nacional de Registros de estos aspirantes a estos cargos públicos y bueno Sofía Castro no sabemos qué pasa con ella si va por representación proporcional si va como suplente de las mayorías relativas pero ya las mayorías relativas primera y segunda fórmula quedaron en firme por otro lado en Morena Benjamín Viveros Montalvo ha hecho declaraciones respecto de este partido en el Estado de Oaxaca y ha dicho que por ejemplo las diputaciones federales tres distritos va a Morena solo Salinas Cruz es uno de ellos en cuanto a diputaciones locales en veinticinco distritos cinco va solo y en las ciento cincuenta y tres presidencias municipales va solo Morena ahora la familia Arroyo está dando pues muchas noticias no solo en términos de Salinas Cruz sino en términos de Oaxaca de Juárez acordémonos que por ejemplo en Salinas Cruz Jorge Arroyo aspira a la presidencia municipal y bueno tiene viene haciendo comités de defensa y en Oaxaca le están reclamando a Lisa Arroyo el hecho de que sus trescientos pesitos de las mujeres que le habían coreado y le habían echado porras pues simplemente no llegaron esto es lo que está sucediendo en Oaxaca en estos tiempos el tema migratorio que viene de Chiapas que estuvo en la zona oriente del Istmo de Tehuantepec posteriormente en Santo Domingo Tehuantepec va rumbo hacia Oaxaca el éxodo de la pobreza retomó el recorrido pernoctaron una noche en Tehuantepec para llegar a Jalapa del Marqués partieron a las seis de la mañana de la unidad deportiva Guiengola el éxodo de la pobreza es una caravana numerosa caracterizada por muchos de sus miembros que son menores de edad empujando carriolas cargando a sus hijos las y los migrantes ocuparon la totalidad de uno de los carriles afectaron el tránsito vehicular y desde luego también poniendo en riesgo la seguridad propia fueron los elementos de la Guardia Nacional y Policía Vial quienes mediante monitoreos en la zona mantuvieron en lo que cabe el tránsito vehicular de manera intermitente y así poder agilizar el paso de estas personas con esto nos vamos pero yo lo invito a que se quede con Meganoticias MX a continuación para nosotros el día de mañana vamos a hablar del panorama delictivo en Oaxaca de la inseguridad que pase usted muy buenas noches hasta mañana sobre todo que pase usted a que se quede de la inseguridad durante 2 y es sub gracias el